Hola, quiero seguir aclarando varios temas que han surgido sobre la implementación del 4G. Aquí van tres verdades. La primera, para poder participar en la subasta del 4G, los operadores Claro, Tigo y adicionalmente Movistar se comprometieron a mejorar la infraestructura y el servicio 3G que está en todo Colombia. Segunda verdad, con el 4G también se mejorarán las redes de Wi-Fi. Actualmente en el mercado hay modems con conexión 4G, lo que se traducirá en que la velocidad será de 40 megas. Y la tercera, es que las tablets serán los dispositivos que mejor provecho le puedan sacar al 4G, ya que cuentan con la posibilidad de conexión a Wi-Fi y SIM, sumándole la capacidad para ser herramienta de trabajo. Soy Arroa M. Carolina, hoy es usted un abrazo digital para todos. ¡Gracias!